A ver, a ver, a ver, ah, este va para acá, ya me acordé, ya me acordé, porque si no luego me aprimo Les decía, mis amigos me están pidiendo, me dicen que por favor ponga esta rola Y obviamente pues son mis invitados y yo también quiero complacerlos ¿Por qué? Porque Se me hace que nos vamos a poner hasta llorar porque cuando este tema andaba en sus, en sus este pues en sus días maravillosos en la cúspide de la señora Matanzera, uno de los temas más hermosos más tradicionales los sonidos, muchos lo adoptaron y siempre que pedían Matanzera ponían este tema yo tampoco fui la excepción este tema nos gusta muchísimo a mis invitados y a mí hoy se los voy a poner uno de los temas a lo mejor uno de los temas más tocados de la señora Matanzera y dice así llegó la reina señores para toda la gente del Molojo del Río 100% Matanzerómanos dice la televita ¿conociste a Venusiano Carranza? sí, será mi chavo que me llevan los zapatos del güey oye muchacho la madre oye que dichoso es el Foris con mis amigos yo soy un pan de papá échale por eso negro pacundo no tiene que trabajar porque tiene a su mamá que todito se lo da no tiene que trabajar porque tiene a su mamá porque tiene a su mamá ahí viene su temita monés su san úpale papá échale ándale para mí ser acústico ya viene su tema monés su san ya viene su tema monés su san dice el tema de quiero venir mentir ajá y se sube en algún picheto ¿qué? oye tomámonos para mi canalito Beto Mamilas ahí va ya dice cuánto Beto Mamilas ¿ya dice lo que le pone? no tiene que trabajar porque tiene a su mamá ahí va dulce como la azúcar y miel dulce como el carne y el cabel buenos días dulce ayayay dice el auténtico sabor que la distingue la cuba chiquita al molero del río carlitos tejas ahí va ¿qué qué qué qué? suena suena su mamá que todito se lo da que dice señora Maravillas ahí nos vemos no se preocupe yo le mando su tema a ese canijo ahí va para carlitos tejas y toda la gente del molero del río dice también para mi amiga dulce porque tiene a su mamá dice Chabuelo dice la televita Bernabé no va a llegar a conocer ni a Donald Trump porque ya sabía y traqueteado el güey ya viste la herita hoy no más dice ella está para Beto Mamilla porque tiene a su mamá ahí está para el cibermex para el míster acústico para mi amiga dulce como el azúcar y mi el de trabajar porque tiene a su mamá ahí está para mi amiga Eli Eli por qué sorry porque es horrible este Eli que me hiciste no me has hecho nada malo ándale sabroso ahí va para mi amiga Eli hasta los ángeles de California oye muchachos la madre que es lo más grande del mundo por eso negro pa' con vos no tiene que trabajar porque tiene a su mamá que todito se lo da no tiene que trabajar porque tiene a su mamá que dicho foge porque tiene a su mamá ay porque tiene a su mamá que todito se lo da que dicho foge porque tiene a su mamá por eso negro pa' con vos no tiene que trabajar y se llama Fuso Sentimental Don Foris con tantos recuerdos del pasado solo le quiero decir que parte por parte de parte mía lo más gusta llevar siempre en el corazón y en nuestros recuerdos hoy, mañana y siempre así será Don Foris atentamente Pimpón muchísimas gracias Pimpón me pregunto por acá si puedo seguir persistiendo en las vacaciones les comunico lamentablemente que me tendrán que seguir soportando yo no salgo de vacaciones nos vamos aquí normal ok que dicho foge porque tiene a su mamá ay no tiene que trabajar porque tiene a su mamá otro casito para la gente que nos escucha ya dice madre madre sabroso para dulce los bajos de coronado ya presentes los internacionales los bajos de coronado y el amigo cajeta la mister acústico ahí va está para el más malgón Peto Mamilas ahí va ahí va ahí va ahí va Mone Susán ahí va Mone Susán si me aguantas en serio Mone ando medio pesado no es cierto no es cierto Mone Susana soy un angelito de Dios oye muchachos la madre es lo más grande del mundo por eso negro Pacundo no tiene que trabajar y se ponganle cinco pesos más por favor aquí escuchándolo Férez Carrita Estejas Alboloya del Río y Santa Cruz de Tizapán ahí va porque tiene a su mamá por eso negro Pacundo no tiene que trabajar ahí está para Lupita la traviesa dice Lupita voy a si me alcanza el tiempo le pongo su canción ok en la hora cuenta gotas dice el Mamilas Foris a los Reyes Magos que están encabinadas ya llegó mi sobrino Alfred ah no se cayó mi sobrino Alfred órale pues ¡eh! que dicho fue él porque tiene a su mamá ay no tiene que trabajar porque tiene a su mamá que dicho fue él porque tiene a su mamá dice por aquí es de la Telerita Bernabé un amor para el amor no dice un saludo para el amor de mi vida que ahorita está con sus ojos es todo la Telerita Bernabé para mi amiga Eli para mi amiga Eli un abrazote y híjola vamos a poner un temita tengo voy a poner para Mr. Kelly un tema y ahorita te pongo el tema ya lo tengo listo mira este para que veas que ya está listo quiero quedarme definitivamente